Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pavel Muñoz recibió algunas preguntas, no necesariamente positivas, hay que ser claro, dentro de ellas es que en el momento en el que se contrató el metro, se pensó, no sé quiénes estaban en este momento dando las asesorías técnicas, que al ser una ciudad que relativamente es fría, no era necesario una, la contratación de un aire acondicionado, un grave error, sí, por supuesto, que estamos buscando la manera de solucionarlo, habrá que hacer una contratación para que pueda existir ventilación, hay paradas en donde en ciertas horas pico, realmente el calor que puede existir dentro de los vagones es bastante fuerte, así que necesitamos encontrar una solución para ese tema. En lo que tiene que ver con las insensibilidades, dentro de la Comisión de Movilidad, la cual presido, se aprobó ya el reglamento para el uso y las normas dentro del Metro de Quito, lo aprobó ya el Consejo Metropolitano, es más, la semana pasada estuvimos en el lanzamiento de un convenio entre la empresa Metro de Quito y la Agencia Metropolitana de Control, con la finalidad de que se puedan realizar las acciones para que se cumpla el reglamento. Sí, han existido insensibilidades de parte de ciudadanos que no han utilizado de manera adecuada, correcto. Sin embargo, ese monto, ese número de insensibilidades versus a casi 11 millones de viajes que ha hecho el Metro, a nosotros nos deja un muy buen sabor. Sobre todo que, que quienes han sido sancionados por el Metro de Quito por haber realizado alguna de estas actividades, lo que nos piden es no, de acuerdo a la multa, no tener el 50 o el 100% del salario básico y pagarlo con una, de una manera remunerativa, sino más bien hacer labor o trabajo comunitario, que para nosotros es muy bueno. La finalidad de, del reglamento no es recaudar hacia el municipio de Quito, es conservar la cultura Metro para que el Metro nos, nos dure cien años. Y esta cultura Metro, trasladarla luego a la superficie, donde la ciudadanía tenga normas más armónicas, donde cedas el asiento, donde no ensucies, no, no vapés, no fumes, y por supuesto, no acoses. Claro, estoy de acuerdo con usted, aquí el tema es que la gente tiene que saber usar el Metro, cierto es que es nuevo, tenemos apenas desde diciembre con el Metro comercialmente operando, pero ¿cómo se garantiza que las multas se cobren, por ejemplo? Que la gente que va y que recibe una sanción por haber hecho lo que hizo, pues pague la multa, y no con el objetivo recaudatorio, como usted dice, sino con el objetivo de conciencia. Tenemos un procedimiento a través de la Agencia Metropolitana de Control en el momento en que la persona realiza esta actividad, se acerca a parte de la operadora de la Agencia Metropolitana, incluso de la Policía Nacional, con el número de las cédulas se toman los datos, se le emite la citación, y se procede dentro de un trámite administrativo a que se cumpla la sanción. Y reitero, lo importante es que la mayoría nos dice yo no quiero pagar, yo voy a los parques, a los jardines, corto la hierba, corto el césped, ayudo a pintar, y trabajo por mejorar la ciudad. Lo que te convierte, lo que te pasa de ser un infractor, a ser parte del héroe o heroína, que es nuestro embajador de la cultura metro. Son las ocho y cincuenta y una, estamos conversando con Fernanda Racines, la vicealcaldesa de Quito. Ahora sí, hablamos de revisión técnica vehicular, ¿cómo está funcionando estos primeros veintiséis días la la revisión técnica? Estamos con un ampli, una ampliación de del modelo de gestión que se tenía el año anterior, hay que ser sinceros, todo lo que los cambios que queremos hacerlos no se pudo hacer para el dos mil veinticuatro, precisamente, con la finalidad de que no se acorte el servicio, no se suspende el servicio, para el dos mil veinticinco, si se van a venir unos grandes cambios para la ciudad. Sin embargo, hay que aclarar que en este momento están en funcionamiento nuestros seis centros de revisión técnica vehicular. A la ciudadanía, por favor, tener en cuenta que hay dos centros que parece que son los que todos quieren ir, pero en realidad tenemos seis. Si usted pide el turno y le sale que no hay espacio para el Valle de los Chillos, por favor, inténtelo mientras estamos haciendo las adecuaciones tecnológicas, que ya le salte directamente el aviso, no hay en el Valle de los Chillos, pero tengo, por ejemplo, en Guamaní. Mientras esto ocurre, por favor, intenten los otros centros, porque turnos sí hay. Tenemos centros de revisión técnica vehicular que están trabajando al cien por ciento, y otros donde simplemente. ¿Cuáles son los que los que los que tienen mayor cantidad de gente? El del Valle de los Chillos y el otro es. El de la Florida. El de la Florida. Sí, pero recuerden que tenemos también el de Guajaló, tenemos el de Guamaní, tenemos el de Carapungo. Sí, y el al parecer es como que la gente quiere más ir a donde vive más cerca, y esos son los que se saturan primero. Sin embargo, tenemos capacidad en los otros cuatro centros de revisión técnica vehicular para que puedan solicitarlo, solicitar ahí las citas, y estamos haciendo la modificación tecnológica para que ya de faul le salga, ok, no tengo en el Valle de los Chillos, pero mire, lo ofrezco en estos otros tres. Yo, por ejemplo, iba siempre al de la Florida Alta, hasta que cerraron, estuvo cerrado un tiempo, se acuerda, hace más de un año, y por la readecuación, fui a San Inicio del Inca, y me resultó mejor, por ejemplo. Probando algo nuevo, sí, ciudadanía, anímese, por favor, son seis centros de revisión técnica vehicular, que estamos con horarios extendidos precisamente desde el catorce de febrero. Aquí hay un tema importante, que es el de los transportistas de operación comercial, que tienen que hacer la revisión en Quito, los que operan en Quito, y se resisten. Algunas organizaciones se están resistiendo, ¿por qué? Considero que lo importante de la ordenanza que les obliga a que la revisión técnica vehicular se haga en nuestro cantón, es precisamente cuidar y salvaguardar la seguridad vial de quienes vivimos en Quito. ¿Qué ocurre? Que en cifras, solo el 15% del transporte público estaba haciendo la revisión técnica vehicular en nuestra ciudad. Como consecuencia, lo que ahora nos dicen es, preferiríamos seguir trabajando así y hacer la revisión en otros cantones. ¿Cuál es el inconveniente? La revisión en otros cantones, al parecer, es solo en papeles, y no tienen que trasladarse. Y en los que sí se trasladan, la revisión técnica tal vez no tiene los mismos parámetros en lo que tiene que ver con la revisión técnica y mecánica, es solo visual. ¿Cómo nos enteramos de esto? Recordemos que el año pasado, en la avenida Miravalle, un bus se chocó contra un muro de contención, los lesionados fueron de nuestra ciudad, y en el momento en el que revisamos en papeles, ese bus estaba pasando la revisión técnica vehicular en un cantón distinto a Quito, lo que nos asegura que en los otros cantones no necesariamente se traslada. ¿Pero cómo sabe? Porque no podía estar en dos lugares a la vez, y estaba pasando la revisión técnica vehicular en un cantón que no era Quito, ese mismo día cómo se estaba chocando en nuestro cantón. No, 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 eso entiendo claramente, lo que digo es cómo garantizan, o cómo aseguran que en otros cantones no se cumplen estrictamente los, las medidas de revisión técnica. Los otros cantones tienen diferentes parámetros. Es más fácil pasar. Sí, como le comento, incluso la revisión técnica es visual, no como de nosotros, que usted ingresa a su vehículo, que le mueven, que ven cómo están los amortiguadores, los frenos, es diferente. Cada, cada cantón, precisamente por el, por la competencia que tiene, puede determinar cuáles son sus requisitos, y no todos tienen los mismos parámetros. El viernes hubo, el viernes o jueves hubo un accidente grave en Quito, en la, en la, en la Simón Bolívar, este bus de transporte escolar que estaba llevando a personas de una entidad pública, si no me equivoco, y el chofer tenía un grado de alcoholemia, que no pasaba, que no podía, que no le daba para, para conducir. Ustedes ya saben, este, 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 este bus era de Quito. Esta furgoneta sí era una furgoneta de transporte institucional y escolar, que lamentablemente dentro de, del accidente falleció un menor de edad, que precisamente era, eh, hijo de quien estaba conduciendo el vehículo, eh, lamentamos eso, nos solidarizamos con la familia, con todas las quiteñas y quiteños que han perdido a sus familiares en, en estos accidentes, que es algo muy lamentable, y ahí también queremos entrar como municipio. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos los operativos? Le comento, cuando nosotros recibimos el municipio de Quito, recibimos con tres alcodetectores. Actualmente tenemos veintitrés, fiestas de Quito, fiestas navideñas, hicimos operativos. ¿Qué nos dice la ciudadanía? Eh, la gente metropolitano está buscando por pocos réditos, pero en cambio luego nos dice, si hubiese existido un un operativo esa noche, tal vez no hubiese fallecido el ciudadano y su hijo, entonces, a veces la ciudadanía es muy inconforme. Si hacemos operativos se quejan, pero también si no lo hacemos y pasan estas cosas, también existen inconformidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo precisamente por esto? El Consejo Metropolitano aprobó el plan maestro de movilidad y ahí vamos a tecnificar. ¿Por qué? Porque reducimos mucho esta subjetividad, tal vez incluso porque estamos limpiando la imagen de la agencia metropolitana, eh, de los agentes metropolitanos, entonces ya no va a tener contacto la ciudadanía directamente con el agente, sino lo vamos a hacer a través de temas ya más tecnológicos, que eviten ese contacto, y también, eh, frutos, eh, podría ser semillas de temas de corrupción, que es de lado y lado, ¿no? Tanta culpa tiene el agente que pide y la persona que acepta, o al revés, la persona que ofrece y el agente que acepta. Con los body cams vamos también a curarnos un poco en sano. El tema del plan maestro de movilidad sostenible es un tema amplio que va, que incluye cosas, eh, bastante grandes y que serán a mediano y largo plazo. Reestructuración de rutas y frecuencias, por ejemplo. Ese es un tema bien importante, además, necesario, y además importante para que el metro siga teniendo, eh, la cantidad de pasajeros para que sea sostenible, auto, sustentable. No creo que vayamos a llegar a que sea auto sustentable. Recordemos que en el mundo entero, el transporte público funciona con subsidios. Revisando las cifras, es poco probable que eso suceda. Lo que nosotros queremos es que las rutas y frecuencias que se van a reestructurar para el año, para el mes de junio de este año, sean de la mejor manera. ¿Cómo lo vamos a hacer de la mejor manera? Con información. Técnicamente, estamos levantando la información de la tarjeta de ciudad, así que aprovecho la cuña. Ciudadanos que viven en Quito, que se transportan en el metro, por favor, utilicemos la tarjeta ciudad, utilicen su cédula, utilicen la aplicación, porque de esa manera nosotros podemos saber, obtener información de cuál es la parada, donde las personas se suben más, donde se bajan más, y con esa información, hacer la reestructuración en superficie. Es importante, la tarjeta ciudad, y me voy a poner otra vez yo como ejemplo, porque no he podido sacarla hasta ahora, aunque tengo la aplicación, porque voy en la hora en que ya no tiene, y no es que voy de noche, ¿no? Pero no, no, es que aquí no atendemos, sino en la de la jipijapa está más, o sea, ese tipo de información, o ampliar la atención a todas las paradas, no sé cuán difícil sea, eso uno y lo otro, los tickets, yo no entiendo hasta ahora por qué si compras de una parada solo te sirve para para esa parada, y por qué no puedes comprar de una vez el pasaje de de regreso, o sea, son temas de facilidad, porque al final estás comprando, o sea, temas que todavía están ahí, pero que son solamente de de corregir un poco, nada más. Por supuesto, todavía hay mucho que mejorar, la tarjeta de ciudad estaba disponible en la aplicación y la obtención de la tarjeta desde octubre del año pasado, tenemos también la opción con la cédula, recordar aquí que somos el único país en el mundo que la cédula como documento de identificación, sirve también como un medio de pago para el transporte público, así que eso también es muy importante, tiene la cédula, tiene la aplicación, tiene la tarjeta ciudad, vamos a lanzar también una nueva modalidad de tarjetas que ya van a estar cargadas como prepago, estamos en una alianza con el sector financiero y con ciertas redes de farmacias y de y de micromercados y de mercados con la finalidad que usted pueda comprar una tarjeta de 10 dólares, de 15 dólares, de 20 dólares, y con eso se pueda movilizar. Estamos haciendo muchas modificaciones, convenios, como usted sabrá, no necesariamente estas cosas ya las encontramos hechas y listas, así que estamos trabajando en la mejora continua del metro y estas retroalimentaciones que usted nos da nos sirve para mejorar. Ya te mandó la cuña y que además tiene que ver con el sistema integrado de recaudo del metro que es parte del plan maestro, volvamos a las rutas y frecuencias, que es bien importante porque además lo complejo que es hablar con las cooperativas de transporte urbano. Realmente es complejo todo el sector de movilidad en nuestra ciudad, el sector del transporte, en lo que tiene que ver con taxis, con furgonetas, con con buses, sí, porque la manera en la que ellos estaban acostumbrados a operar tanto los funcionarios dentro de la Secretaría de Movilidad como estos sectores no era necesariamente la más transparente, así que estamos poniendo la casa en orden y y mostrando cómo ahora las cosas tienen que ser. Se han planteado que este año va a estar reestructurado el tema de rutas y frecuencias? Para el mes de junio se presentará la ordenanza con las nuevas rutas y frecuencias. Estamos trabajando en eso. Dentro del plan maestro de movilidad se incluye una consultoría en donde tenemos cuáles serían las rutas que deberían modificarse, cuáles deberían ser los nuevos parámetros o una medida alterna para el pico y placa. Todo eso lo estamos revisando con el alcalde y vamos a tomar una decisión de cómo debería presentarse. Una decisión que sea técnica para que sea realmente una solución. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, la manera en la que estuvo hecha la ordenanza cero diecisiete, que se prestó a que estemos en instancias judiciales como municipio de Quito, demuestra que las decisiones tomadas y que se ven reflejadas ahí no fueron muy técnicas, más bien políticas, y eso es lo que no queremos. Estamos hablando con la vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racine, son las nueve y dos, estoy pasado, pero tengo dos cuestiones más, me voy a pasar unos minutitos. Dentro del plan maestro está el sistema de vialidad, ¿qué incluye esto? Hablamos de la pavimentación, repavimentación y creación de nuevas vías, y la vialidad no es solo, porque el plan maestro de movilidad no prioriza el transporte del vehículo, sino el del bus y los modos sostenibles. Entonces, también la vialidad incluye estas rutas, vamos a hacer cuarenta kilómetros de ciclovías, con la finalidad de que puedan tener ya una conexión. Hay partes en donde simplemente un kilómetro para unificar, me pongo el ejemplo que para mí es más gráfico, unificar la Amazonas con la patria, que nos faltaba ahí un medio kilómetro de unificación, pero es crear además cuarenta kilómetros adicionales para los modos de movilidad sostenible. Incluye también la concesión de la Simón Bolívar, el alcalde Muñoz había dicho que se puede pensar en poner peajes de la Simón Bolívar, porque esta vía además que necesita mayor control, menos velocidad, necesita más atención. Por supuesto que sí, la Simón Bolívar es realmente un dolor de cabeza para toda la ciudadanía, porque como digo, ahí lamentablemente fallece mucha gente que se transporta ahí. Hemos hecho ya la intervención en lo que tiene que ver con letreros y se podría decir señalética horizontal y vertical. Se prevé para el mes de junio, entre junio y julio, recibiría información y de acuerdo a eso lanzar un concurso para el 2025. ¿Qué incluiría? Incluiría el determinar si se hace o no una alianza público-privada, qué modelo de gestión utilizamos, la ampliación de la avenida Simón Bolívar y por supuesto la modernización de ella. Hay temas que nos están comentando que por eso se producen los accidentes, porque en la repavimentación no se usó la manera técnica y de esta forma como consecuencia es que en determinados momentos con la lluvia, la impericia y que no van a 50 kilómetros, a pesar de que está alerteo, a pesar de que tenemos reduce velocidades, aumentan, no lo observan y ahí lamentablemente hay los accidentes. Y la última, tiene que ver con la seguridad, cómo está Quito con la seguridad y el municipio en colaboración con la fuerza pública. El municipio la semana pasada en Tumbaco entregamos 28 camionetas para que la Policía Nacional trabaje en investigaciones para nuestra ciudad, estamos activándonos en lo que tiene que ver con la prevención, no solo son los UPCs, no solo son los senderos seguros como el de la patria, que la semana pasada también ya pudimos inaugurar en el Tingo, vayan a vayan al Tingo porque un sendero seguro les lleva ya. Otra cuña. Otra cuña, sí, por favor, recuerden, nosotros nos criamos en el Tingo y ahora está hermoso porque está repotenciada las piscinas y tenemos un sendero seguro. También estamos dándoles instrumentos a la Policía Nacional como las camionetas doble cabina que se entregaron la semana pasada, 28, más un software que sumó un millón de dólares que se entregó en materiales para la Policía Nacional, estamos trabajando de la mano y ella también nos está ayudando porque por eso el metro es el sistema de movilidad más seguro porque tenemos más de 200 policías metros que están en cada estación que tenemos. Nueve y cinco, tenemos que terminar. Gracias vicealcaldesa Fernanda Racines, concejal del distrito metropolitano y vicealcaldesa de la ciudad. Tenemos que terminar, nos vemos mañana, así empezamos la semana. Buenos días.